Río Bamba es historia y patrimonio. Descubre sus rincones, sus secretos, sus personajes. Su exquisita arquitectura republicana. Aquí se establecen los pilares de nuestra patria. Aquí nació el Ecuador. Río Bamba es la ciudad de las primicias. La capital ferroviaria. Vive su fe, sus tradiciones. Espacios silenciosos custodian los tesoros de la Río Bamba antigua. Vive Río Bamba, su arquitectura y sus joyas. El Ecuador. La torre es la ciudad de las instranzas. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Empונים. Las horas y cincuñas.